Gracias, Vía Telefónica. Tengo al investigador del Colegio de Sonora, Rolando Villa Caravantes. Gracias, Rolando, por aceptar platicar un ratito con nosotros. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Sin tiempo. No, al contrario, gracias a usted por su tiempo, su disposición para hacer esa invitación tan especial al seminario virtual denominado Una Sociología de COVID-19, reflexiones internacionales para orientaciones locales. ¿Qué tema, eh? Sí, 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 es un tema muy interesante. Quiero iniciar también saludando a los radioescuchas que nos están escuchando en toda Sonora. Te platico un poco de la temática de esta conferencia de hoy a las cinco de la tarde. En la pandemia, y yo creo que son temas merecidos, conocemos cómo ha evolucionado la enfermedad. También conocemos los efectos negativos que ha tenido en la economía, de eso se habla mucho. Y también una cosa muy importante, de lo cual estudiamos aquí en el Colegio de Sonora, son los efectos sociales que quizás pueden ser como más invisibles en este, de la pandemia. Y nosotros, digamos, en este seminario vamos a hacer un diálogo con un profesor de Nueva Zelanda y que es autor de un artículo sobre la sociología del COVID-19 junto con una persona de Australia. Y vamos a reflexionar sobre los efectos, no solo de Nueva Zelanda o México, ¿no?, sino a nivel internacional de esta pandemia. Te imaginarás los efectos en las poblaciones vulnerables, ya algunos los hemos escuchado. Otros son temas que abordamos aquí también en el Colegio de Sonora, como la cuestión de los migrantes, con las dos agrícolas, los efectos adversos en la relación dentro del hogar, la violencia que se puede generar. Estos son temas que nuestros colegas abordan así, pues de forma muy experta, ¿no?, y ya están haciendo contribuciones ahora con lo de la pandemia. Y también vamos a platicar en esta conferencia de los espacios de esperanza, vamos a decirlo, porque no todo es tan negro, así es, en medio de la pandemia, y es parte de lo que escribe este profesor y de lo que va a tratar la conferencia. Hay gestos espontáneos de solidaridad que surgen de las comunidades rurales, de los barrios, de la ciudad, y eso también es importante ponerle el lente desde los estudios sociales. Sabemos de numerosos redes vecinales, solidaridad, que ya estaban activas o que se reactivaron ahora con la pandemia, que se apoyan unos a otros. Me llama mucho la atención, Rolando, es que cada quien cuenta la historia a su modo y a su forma de vivir y cómo, qué tan complicado puede ser aterrizarlo. La pandemia nos pegó a todos, en cualquier parte del planeta, pero tiene razón usted, nos ha afectado no nada más en lo económico, no nada más en nuestra cuestión social, sino anímicamente, todo lo que tenemos que asimilar para aprender a vivir de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Así es, así es, y son, este ejemplo que te digo del tejido social es un ejemplo de lo que estamos acostumbrados, desafortunadamente, y hay estudios sobre eso, pues hemos ido perdiendo a través de las décadas de una cultura más individualista, más capitalista, neoliberal, podríamos decirlo de esta forma, es decir, de que tiene derecho a la salud, a la educación, quien tiene recursos, capital, y quien no, pues, como pueda, ¿no? Entonces, esa es otra de las temáticas que aborda este profesor y de las cuales vamos a dialogar, ¿no? No solo un servidor, no solo él, sino que va a haber un espacio para dialogar con los profesores del Colegio de Sonora. Maravilloso, le iba a decir a quién va dirigido, pero a todos nos compete, a todos nos importa. A todos nos compete. Entonces, ¿es mañana? No, es hoy, jueves, a las cinco de la tarde, ¿cómo pueden entrar? Desde casa, por supuesto, siguiendo las medidas de salud, puede usted ingresar a Facebook, le pone el Colegio de Sonora, ahí en el buscador, y ahí encuentra la página, ahí va a estar en Facebook Live, ¿qué le dice? Punto de las cinco de la tarde. Así es. Muy bien, pues. Aclaro que es en inglés el profesor, pero en Facebook va a estar en español, no hay por qué preocuparse de otra cosa. Ya con eso, Rolando. Claro que sí. Porque ya de que cuando empezó esto del coronavirus y todavía entrada la pandemia, muchas personas, pues no sé si decir de manera ignorante o no queriendo ver la realidad, pues no creyeron en este virus. O sea, hay mucha situación de este tipo, entonces, pero más sin embargo les ha pegado. No creen, pero les ha pegado de alguna u otra manera. Y será muy interesante, por supuesto, a las cinco de la tarde, hacer contacto con ustedes vía Facebook, el Colegio de Sonora, y sobre todo estar a partícipes, ser partícipes de este seminario virtual, una sociología del COVID-19, reflexiones internacionales para orientaciones locales. No sé si quiere agregar algo, Rolando. Sería todo un mensaje para quizás para la audiencia de todas partes, pienso en el Río Sonora, que es uno de los lugares donde voy, pues seguir con esas redes, solidaridad, trabajando en el tejido, buscando trabajar en grupos, unidos. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Claro. Porque si no, no hay programa social que alcance, ¿no? Entonces, tiene que ser la misma gente de autogestión que vaya caminando y salir de este, pues, panorama de la pandemia. De este trayecto de vida que nos ha tocado a nosotros existir y vivirla, sentirla, y seremos parte de la historia nada más por eso. Totalmente. Rolando Villacaravantes, investigador del Colegio de Sonora, muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Al contrario, gracias a usted.